Me encanta, y aparte, bueno, pues no sé si tú te acuerdas que la última vez que me presenté ahí, bueno, hace una semana que me presenté con Jaime, pero digamos que por un proyecto mío fue cuando hice la presentación del disco de Consuelo. Exacto, muy bonita, por cierto. Es la última vez que Consuelo estuvo, e hizo una participación pública, entonces la verdad que pues sí, sí tiene una carga emotiva ahí importante. Sí, y bueno, también ahí grabaste tu primer disco en vivo, ¿no? Exactamente, es el teatro que siempre ha tenido, bueno, la única vez que participé en una OTI fue ahí, este, el primer disco en vivo que se grabó casi lo hice ahí, este, luego lo de Consuelo, o sea, sí, es un espacio que para mí es importante. Pues, y... La verdad que estoy súper contenta. Qué bueno, y que bien cabe ahí hacer unas crónicas, ¿no? Unas crónicas acústicas, creo que así le estás llamando a este recital que vas a armar. Un concierto cronoacústico puse porque es una cronología. Digamos que mi idea, Chava, fue, bueno, el teatro está organizando una serie de conciertos acústicos, como pudiste darte cuenta con lo de Jaime y con lo de Héctor Infanzón y demás. Entonces, bueno, a mí me invitaron a formar parte de esta serie de conciertos y un poco la idea del teatro era que fuera una cuestión acústica. Entonces, pues, me puse a pensar que como que se me antojaba hacer y tomé la decisión de hacer una especie de cronología autoral, sobre todo. Entonces, este, pues eso es lo que voy a hacer. Voy a tener invitados a Pepe, a Jaime, a José Manuel, bueno, Consuelo, pues, estará su música. Este, y le estoy armándolo de alguna manera un poquito más acústico. Este, y de alguna manera mi copierto últimamente ha sido más acústico, el recoso textual. Este, y bueno, eso. Entonces, la verdad, estoy contenta. Sí, oye, y me llama la atención, pues, este, ¿llegarás a interpretar algo de lo que hacías con la nopalera o no habrá ninguna, un esbozo por ahí de eso? Pues, mira, la verdad no he querido hablar mucho del repertorio que voy a manejar, porque luego en el camino uno se arrepiente y no voy a quedar mal. Este, pero sí ha pasado por mi cabeza, por supuesto, de interpretar alguna canción de esa época de mi vida. Oye, Ceci, también me da gusto de que, pues, además de que vas a hacer esta crónica, ya haces un repaso, vaya, ya son 30 años de historia musical, pero sigues activa, ¿no? Sigues produciendo, sigues haciendo cosas nuevas. Así es, Chava, ahorita estoy grabando, ya estoy bastante avanzada con mi disco, el nuevo, este, que saldrá definitivamente este año. Qué bueno. Pues, la verdad estoy súper contenta, estoy trabajando en la telenovela, ahora voy al Festival de Tamaulipas, al Festival de Jazz, tengo dos presentaciones allá. Entonces, la verdad, sí ando movidita. Qué, qué bien. Oye, ¿y este disco está a la mitad de la grabación o si lo estás haciendo en partes, me imagino, por tanta chamba? A mitad, ¿perdón? Por tanta chamba que hay, me imagino que sí lo estás haciendo en partes, ¿no? Pues, sí, hemos tenido que, de hecho, ahorita llevamos dos semanas en que no nos hemos podido ver el Chavo con el que estoy trabajando y yo, pues, pues, sí, porque ahorita la entrada de la novela ha sido muy demandante de tiempo, este, pero, bueno, poco a poco nos iremos organizando para, para poderlo terminar. Te digo, ya estamos bastante, bastante avanzados. ¿Y musicalmente qué textura lleva este nuevo trabajo, Ceci? Pues, mira, yo estoy muy contenta con este chavo, este compositor, que es un chavo súper talentoso, que me sorprende cada día, me encanta como sus letras, me encanta su musicalidad, su trabajo armónico, sus melodías, o sea, realmente, pues, mira, yo ya no quiero ponerle este título ni enmarcarlo en un solo género. Yo creo que son canciones, canciones muy bien hechas y lo mejor que me da el alma y la vida para interpretar.